el otro día hacíamos aquí en nuestro canal hecho en casa la presentación de la incubadora a la cual nos iba a ocupar durante algunas semanas esta incubadora automática para 24 huevos de capacidad el otro día pues erais testigos junto con nosotros de la apertura del paquete la recepción de la incubadora y ya te decíamos que vamos a hacer pues lo que normalmente hacemos con las incubadoras que hemos analizado ya incubadoras comerciales aquí en nuestro canal hoy le toca en turno a este modelo vamos a comenzar ya con él y lo primero que vamos a hacer es la comprobación de la temperatura y la humedad relativa que traen en el lugar en el que la vamos a colocar de fábrica pues después de conocer nuestra incubadora el día que la recibimos pues la conectamos y vamos a proceder a las mediciones de temperatura y humedad relativa ahora mismo tengo el termómetro de confianza ocupado en otros menesteres en otras pruebas y otras cositas que estamos grabando para nuestro canal pero hemos metido ahí un termómetro de mercurio se ve perfectamente lo hemos puesto en este lateral y después haremos otra medición de temperatura más hacia este extremo para ver cómo anda de temperatura nuestra incubadora tal cual nos ha llegado y en la ubicación que le hemos buscado con paciencia con tranquilidad miraremos la temperatura y ya cuando tengamos libre en la parte de hidrómetro pues haremos lo mismo lo pondremos en el centro y con una medición no valdrá aunque ahora mismo hemos cargado de agua la incubadora y fijaros el display 28 con 1 28 con 2 está subiendo poquito a poco ya que la he conectado ahora mismo antes de empezar a grabar el vídeo pero la humedad relativa está en el 56 por ciento ahora mismo tiene que subir más porque evidentemente se tiene que calentar el agua tiene que estabilizarse y ahí tenemos en 0 una cuenta atrás poquito a poco iremos conociendo más nuestra incubadora a medida que vayamos andando más con ella que la vayamos probando y todo lo demás tenemos que desarmarla y explicar un poquito la distribución de los componentes y demás vale y ya después comentaremos en otro vídeo las ventajas y los inconvenientes de la incubadora que nos está ocupando esta que veis y también pues hablaremos de incubación es de las especies que podamos conseguir mientras que estemos haciéndole pruebas a la incubadora la carga de agua la tiene por aquí por este orificio tiene una gomita que pasa justo por debajo de la bandeja de volteo y que llena en la base pues diferentes carriles que trae la incubadora lo que tenemos que ver es dependiendo el sitio en el que la coloquemos el país el clima de cada sitio y demás pues cuántas ranuras cuántos carriles necesitamos para obtener el 60% de humedad relativa vale fijaros se está calentando pero la humedad relativa está bajando porque porque la temperatura va a subir evidentemente más rápido de lo que se va a calentar el agua llegará un momento dado que llegará a los 37 38 grados centígrados que es a los que vendrá imagino ajustada la incubadora y después poquito a poco irá subiendo la humedad relativa vamos a ver en cuánto se queda aquí tenemos la sonda hay que tener cuidado con la sonda de que siempre esté en la misma posición o por lo menos a la misma altura en referencia a los huevos porque ya lo sabéis de otros vídeos que si se modifica cualquier cosita en el interior por pequeña que sea pues puede modificar también los parámetros de incubación y si hablamos de la sonda qué es lo que pasa digamos la información de dentro al termostato pues mucho más vale dejamos pasar un tiempo sacamos una primera lectura de el termómetro lo cambiamos sacamos otra pequeña lectura del termómetro y no te preocupes que aunque estuviera bien más adelante pues remataríamos la faena como decimos por aquí hablando del menú de lo que es el termostato de la incubadora y por supuesto explicaríamos cómo subir cómo bajar por si algún compañero lo necesitara no de que hiciera las mediciones y en el lugar que decidiera ubicar la incubadora pues no le diera esa temperatura esa humedad relativa perfecta para la incubación que nosotros ahora mismo tampoco sabemos si vamos a empezar a tocarlo ya o no dependiendo de las lecturas que saquemos nos la encontramos quitando quitando sin parar porque la humedad relativa pues ha bajado está ahí lo veis en 39 por ciento la temperatura si está subiendo bastante bien está en 36 con 8 pero la humedad relativa hace poco le añadí más agua aún le voy a volver a añadir un poquito más para que se le llenen otros raíles y lo que no quiero hacer es llenar mucho para que después cuando el agua se caliente pues a lo mejor se me dispare y tenga que hacer la cosa contraria no de tener que sacar mucha agua ahora mismo prefiero tal como estamos ya cuando se estabilice en los 37 con 7 38 aproximadamente por ahí la temperatura dejaremos un rato para que la humedad haga lo propio y así ya pues salimos de dudas de humedad y temperatura fijaros tiene 37 grados ya ahora mismo nuestra incubadora no pues si os fijáis vamos a ver si no desenfoca mucho aquí está nuestro termómetro fijaros está por aquí que aquí es el 35 está en 36 aquí esta es la línea del 40 no está nada mal está ya subiendo poquito a poco está en 36 tan sólo un grado de diferencia con lo que nos marca el termómetro digital de la incubadora pero tened en cuenta que este de mercurio o de alcohol va a ir más lento pero eso sí cuando ya alcance la máxima y se quede ahí se va a quedar bastante estabilizado vale todavía no está pero digo mira grabó otro poquito y así vamos haciendo un seguimiento más completo ya que ahora mismo puede ser tengo tiempo no como otras veces y así tenemos más información en la próxima esperemos que ya deje de pitar que se haya establecido por encima de los 40 y así ya vamos viendo pero ahora mismo cuando corte la grabación lo más seguro es que vuelva a cargar de nuevo más agua en la incubadora para hacerla subir o asegurarnos de que de una vez está en el 55 60 por ciento que ya nos valdría para incubar aquí la tenemos funcionando ha pasado otro rato más y fijaros el display como está la humedad relativa le está costando pues está en el 46 por ciento la temperatura 37 con 8 y la verdad es que si miramos el termómetro en el interior está en 37 y un poquito en 37 con 337 con dos aproximadamente por ahí por ahí lo que quiere decir que cuando se establezca va a tener una temperatura seguro óptima lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la tapa rápido y voy a poner ya el termómetro en este lado vale sabiendo que aquí en esta parte tenemos buena temperatura vamos a ver en este lado pero lo voy a hacer rápidamente porque nos interesa conocer también realmente la humedad relativa que nos marca la incubadora aunque ya después mucho más tarde se me quedará libre el termohigrómetro y cuando sepamos la temperatura que tenemos aquí en estas dos mediciones que estamos haciendo quitar el volteo automático y meter el termohigrómetro en la base para conocer evidentemente la temperatura de la base pero ya la humedad relativa en general de nuestra incubadora la real no la que nos marca el higrostato perdón el higrómetro que nos trae de fábrica vale para tener cuanto más datos de ella mejor bueno he cogido la incubadora y como le añadía agua y más agua y veía que no subía la humedad relativa y no paraba de pitar pues la he abierto y he comprobado que estaba estaba todo bien lo que ocurre es que aquí hace mucho frío mucho frío en el día de hoy que estamos haciendo este vídeo y qué ocurre pues que el agua estaba demasiado fría muy muy fría y evidentemente tardaban mucho tiempo más en calentarse la temperatura pues se ha tenido que recuperar otra vez pero fijaros ya la humedad relativa a ver si enfoca mejor ahí está pues la humedad relativa ya está subiendo está en el 46 por ciento si hubiéramos templado un poquito el agua pues posiblemente los parámetros sólo se hubieran conseguido un poquito antes bueno estamos manos a la obra la humedad relativa sigue subiendo le hemos tenido que rellenar prácticamente todos los habitáculos que trae para el agua así que pronto estará cerca de una humedad relativa buena para la incubación y la temperatura pues ahí está en 37 grados veis aquí está la línea de 35 la rayita va por aquí y aquí está a 40 está en 37 yo creo que es cuestión de tiempo que se iguale yo creo que no vamos a tener que tocar para nada la incubadora yo creo que cuando lleva un rato funcionando ya 37 y medio 38 y el agua vaya calentándose un poquito más vamos a tener esos parámetros sin ningún problema vale ya después pondremos el termómetro pues aquí en esta parte para tener una lectura del habitáculo completo aunque tampoco es una incubadora que sea grande como para medir en esquinas y centro que si los quieres hacer desde luego sería mucho mejor y ya después por último pues me diremos también quitando el volteo automático para saber en la bandeja los últimos días cuando pongamos los huevos ahí y quitemos el volteo pues sepamos también tengamos conocimiento de qué temperatura y humedad relativa tenemos en la base de la incubadora donde van a estar los huevos los últimos días ya de cara a los nacimientos bueno hemos llegado hemos abierto la incubadora y estaba ahora os comento ahora bajado un poquito mientras que vamos a ver si se enfoca un poquito ahí ahora mismo está sobre 36 grados pero estaba en 37 yo calculo que en 37 con 5 y la humedad relativa pues ya también está bastante bien no incluso habiendo la abierto está ya en el 50 el error ha sido bueno tampoco error echarle el agua tal cual agua fría muy fría que ha tardado mucho tiempo en en dar los valores que debiera pero lo que sí vamos a hacer ahora a continuación es pararla quitarle el volteo automático dejarlo en la bandeja y ahí ya sí con el termohigrómetro digital lo vamos a poner y vamos a medir para tener más datos la temperatura y la humedad relativa que tenemos en la base vale por lo pronto hemos sacado unos 37 grados y medio de incubación en la bandeja de volteo automático la temperatura que nos marca este termómetro realmente cuando aquí está en 37 con 7 38 grados aproximadamente es lo que viene oscilando la humedad fijaros ya está empezando a subir en cuanto lleva un poquito de nada la tapa cerrada la humedad relativa pues yo calculo que estará si no falla este medidor de humedad sobre 55 o 60 por ciento pero ya digo para completar la información de temperaturas y humedad vamos a hacer lo que os he dicho y seguimos teniendo muchos más datos de esta incubadora nueva grabación le hemos quitado como veis pues el volteo automático fijaros la humedad marca el 54 por ciento 37 y medio ahora mismo de temperatura y fijaros la bandeja no aquí es donde irán los huevos los últimos días ese pequeño macarrón le voy a ampliar por donde cae el agua que cargamos en la parte de arriba del habitáculo pero ya tendremos tiempo para conocerla lo que es la incubadora ahora lo que me interesa que veáis es a ver si se enfoca a ver si consigo enfocar la imagen del termómetro en el interior vamos a ampliarla ahora desde aquí ahora poquito a poco fijaros que ahí en la base tiene algo más de 38 grados de temperatura tiene aproximadamente 38 y medio de 38 y medio más o menos tiene de temperatura en la base claro estas incubadoras como tienen la fuente de calor y todo lo demás en la parte de abajo de la incubadora pues evidentemente aquí habrá que retocar en la parte del termostato y quitar por lo menos un grado para que se quede en 37 y medio a la hora de poner los huevos en la bandeja ya lo único que nos queda por conocer de esta incubadora es colocar tal cual tal como está un termohigrómetro en el interior dejarla a su tiempo y ver realmente qué humedad relativa tenemos porque no tenemos por qué confiar en lo que nos marca aquí este medidor de humedad que trae incorporado ya habéis visto que la temperatura más o menos si se coincide quizás marque un poquito más pero está dentro de los márgenes permitidos en lo que nos marca el interior la incubadora lo que tenemos que aclarar es el tema de la humedad relativa y podremos comenzar a incubar en cuanto tengamos oportunidad bueno lo hemos metido ya el termohigrómetro dentro pero la traemos de otra incubadora en la que estábamos haciendo otras cosillas por lo tanto no fijaros todavía en esos valores que tiene la humedad relativa pues no sabemos si va a bajar o va a subir vamos a ver y la temperatura pues evidentemente tendrá que subir la acabo de meter sacarlo de una incubadora y meterlo en esta vamos a dejar un par de horas que se estabilice y ya vemos lo que nos marca un par de horas no como lo que nos interesa es la humedad en media hora larguita volveremos de nuevo y así saldremos de duda de qué humedad relativa nos marca y última grabación de esto de tomar temperaturas y humedad ahí lo tenéis fijaros a veces se enfoca un poquito más 36 con 5 y 57 por ciento de humedad relativa perfecto para poner los últimos días en la bandeja los huevos a modo de nacedora no si os fijáis 57 tiene de humedad relativa y fijaros cuánto marca el medidor de humedad de la incubadora 57 vale la diferencia es que le he quitado pues un grado a la incubadora a la hora de poner los huevos en la nacedora porque como visteis antes con el otro termómetro pues marcaba 38 y pico y necesitamos bastante menos aquí está rondando en los 36 37 grados que es ideal para cuando nazca pues hacemos lo siguiente damos ya por finalizado lo del tema de la medición de temperatura y humedad vamos a pasar a incubar en cuanto podamos en esta incubadora pero para que veáis la falta que hace echar un rato con la incubadora no comprarla y rápidamente ir a incubar porque después nos encontramos sorpresas bastante desagradables a la hora de plena incubación tener que retocar tener que andar mirando ver si nacen ver si no nacen cuando fijaros echamos un tiempecillo y en un tiempo de cuatro o cinco horas pues tendremos todos los datos necesarios para hacer una buena incubación vale es echarle tiempo y fijaros que ahora mismo lo estamos haciendo con frío en cuanto llegue la primavera hay que volver a repetir de nuevo todo esto porque varía la temperatura ambiente y evidentemente al ser el plástico el material de esta incubadora variará también el interior te lo aseguro y si estamos ya cerca del verano pues exactamente lo mismo no pasa nada por hacerle un escaneo de vez en cuando y ver cómo está de humedad y temperatura nuestra incubadora una vez que hemos analizado a fondo la temperatura y la humedad relativa los parámetros para ver si son ideales para la incubación o no hacemos lo siguiente la próxima vez que veamos un vídeo de esta incubadora nos meteremos de lleno ya en la incubación le haremos vamos a intentar por lo menos hacer un par de pruebas con diferentes especies y así tener más datos para seguir conociendo esta incubadora automática de 24 huevos de capacidad y así y 5 6 6 9 7